Ya han ido por ella. Llevo muchas noches sin dormir pensando y la única explicación que encuentro a los robos es que hayan sido ustedes mismos por motivos que no entiendo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Para qué coño la quieren? ¡Sortadme! ¡Que estoy de mi casa! ¡Sortadme! ¡Sortadme! ¡Qué nada! ¡Qué lo había hecho! ¡Mi marido! ¡Asesino! ¡Mi marido! ¡Sortadme!